Bueno, muchos ministros están siendo víctimas de una modalidad de fraude que no es nueva, ya tiene muchos años, pero lastimosamente la gente sigue cayendo en este tipo de fraudes cibernéticos. A ese tipo de fraudes en nuestro país, República Dominicana, se le llama delito de alta tecnología, los cuales son muy complicados, son muy complicados porque todavía no existen leyes y todavía no existen tecnologías que puedan facilitar el dar con este tipo de delincuentes. Entonces muchos predicadores de todos los niveles, dígase Dante Gebel, Rudy Gracia, Israel Jiménez, Juan Carlos Harrigan, mi hermanito Jack Michael Soriano, que por él es que estoy haciendo este video, el mismo Miguel Grullón, han tenido que sufrir desde hackeos de sus cuentas de WhatsApp y todo, hasta que también se creen cuentas falsas a nombre de ellos. O sea, crean cuentas falsas a nombre de estos hermanos y comienzan a solicitar dinero, comienzan a solicitar dinero supuestamente de que una fundación, de que una ayuda para decir, ok, te mandan un texto bien extenso, te mandan textos extensos tratando de convencerte para enviar dinero. Esto es una práctica sumamente, sumamente peligrosa porque hay muchos hermanos que están cayendo en esta situación. Hay muchos hermanos que están cayendo en esta situación y están, y se están dejando estafar de este tipo de personas. Déjame ver si yo puedo llamar a Ian Michael. Déjame ver si lo puedo llamar, que él en este día estaba en una situación con eso. Déjame ver. A ver si me contesta el teléfono. A ver si él no puede dar un poquito más de luz sobre todo esto. Pastor James Michael, bendiciones. Estamos aquí en vivo en un video. Discúlpeme que no le escribí antes, pero se me ocurrió llamarlo en medio del video. Estamos aquí en un video ahora mismo. Estamos aquí con un video. Sí, 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 sí. Escúcheme, pastor. Estamos haciendo un video hablando un poquito sobre este tipo de estafas que muchos oportunistas están haciendo, aprovechándose de las páginas o de los seguidores de los ministros que tienen gran alcance en las redes sociales para solicitar dinero. Pero usted que ha sido víctima de este tipo de prácticas, ¿nos podría explicar cuál es la metodología que ellos usan para poder hacer este tipo de estafas? Bueno, mira, es bueno que tú me llamas para hablar de este tipo de cosas porque realmente tengo que regañar mucho a la gente también porque las personas cuando reciben un mensaje como este, número uno, deben de saber que el discurso cambia muy poco. La gente, ellos subestiman tanto la inteligencia de la persona que ellos en el mismo párrafo lo tienen construido de, cambiando tres cositas, que para una fundación, que no sé si no se te van a abrir, que miren este número. Entonces la gente a veces no se toma ni la molestia de entrar al perfil. Simplemente son perfiles que tienen cinco seguidores, quince seguidores, pocas publicaciones. Es decir, nos están subestimando. Ellos emulan también un número de teléfono que es extranjero. O sea que una vez yo puse una denuncia con Nadia, porque a Nadia se lo hicieron primero que a mí varias veces. Y cuando fuimos al Dicrín, aquí al Dicrín fueron. La denuncia de la República Dominicana que se encarga de este tipo de casos. Sí. Era el Dicam en ese tiempo. El Dicam. El Dicam. El Dicam, sí. El número de teléfono rojo dice que es desde Panamá que le están hablando, pero sabíamos que no era desde Panamá. Y hay algo más curioso, Félix, que los muchachos que yo he invitado a mi iglesia a predicar, los pastores. Saliendo de mi iglesia le han creado un Facebook. O sea, le están dando seguimiento. A Israel Jiménez le crearon un Facebook saliendo de mi iglesia. Al Pastor Rolando también le crearon... Ahí se cortó la llamada. Vamos a esperar a que se reconecte. Claro, aún está dedicando. Se está como entrecortando la llamada, Pastor. Ahí batalla. Obviamente parece que él tenga un lugar donde hay señal débil. Vamos a esperar. Que vuelva. Dabilidad. Disculpe, Pato. Usted está conduciendo en la calle. Está manejando. Hello. Hello, hello, hello. ¿Usted está conduciendo en la calle? Hello. Se va. Se está yendo. Vamos a volverlo a llamar ahora en un momento. Entonces, fíjense, señores, que realmente la gran parte de la responsabilidad en este tipo de fraude está ligada a las personas. Las personas, señores, se dejan engañar de una forma muy inocente. Sí. Te iba a decir, Félix, que acabo de tomar carretera para la región norte. Ah, eso es. Ah, eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. No, pero va a haber batalla. Lo voy a pedir. Déjame. Le voy a pedir una nota de voz para reproducirla. Entonces, miren esto, señores, aparentemente, aparentemente, hay un tema, porque cuando uno analiza la estructura de ese tipo de mensaje fraudulento que están enviando, aparentemente las personas que están haciendo este tipo de fraude o eran cristianos o actualmente lo son. Creo que no lo son. Creo que no lo son. Aunque uno ha visto de todo aquí. Y yo me atrevería a decir que hay personas que son capaces de tal bajeza, porque uno lo ha visto, ¿verdad? Uno lo ha visto y conoce ese modus operandi. Pero honestamente, familia, el mayor problema aquí está en la gente. O sea, ¿cómo a usted le están solicitando de qué dinero? Y usted ni siquiera se sienta a analizar el perfil de quien le está pidiendo ese dinero. O sea, eso no tiene, no tiene sentido, no tiene sentido ninguno para nada. Entonces, familia, vamos a cuidarnos más, vamos a percibirnos más. Lo primero que usted tiene que saber, míreme, lo primero que usted tiene que saber es que nadie, nadie a usted, nadie, nadie a usted le va a escribir por privado en DM si usted, si no lo conoce y que de forma personal, si no lo conoce, le va a escribir a usted por DM, di que para pedirle dinero. El ministro que haga eso, se está holcando el mismo, él mismo se está holcando. Eso es un gancho demasiado grande y nadie, ningún ministro, nadie se va a poner a esa charlatanería de pedir dinero de que escribiéndolo a usted por DM. ¿Sí me entiende? O sea, para un ministro solicitar dinero a alguien, por una vez tiene que ser un agente de mucha confianza y un proyecto que ya que se sepa, que esté claro. ¿Tú me entiendes? Que las cosas estén claras en ese proyecto. Está muy alto el, escúchame aquí, que tuve que subirlo por el, por el, cosa de Jamaica. Entonces familia, vamos a ser un poquito también más vivos, más despiertos, estar más alerta a todo esto porque lastimosamente esto se está dando. Esto está sucediendo, el pastor está manejando. No, él no va a poder contestar, no va a poder mandarme, le pedí una nota de voz para que para que me la enviase, pero aparentemente no va a poder. Ya más adelante vamos a hacer otro tipo de contenido, voy y ya pronto vamos a volver con los podcasts y vamos a dejar un poquito este contenido así tan esfímero que hacemos. Vamos a volver con los podcasts y ahí vamos a crear un contenido de mucho valor, vamos a traer al programa, vamos a traer hackers éticos que nos ayuden a prevenir el tipo de estos hackeos y todo esto que es el pan nuestro de cada día en las redes sociales con nuestra comunidad, señores, el pan nuestro de cada día. Eso es todo lo día, hay un caso nuevo con este asunto de los hackers, de los hackeos. Recuerdo ese evento dolorosísimo cuando hackearon a Giancarlo Figueroa, o sea, voy a traer a alguien, un especialista que nos va a explicar todo eso y cómo nosotros podemos evitar que este tipo de cosas no sucedan porque familia ya está bueno, o sea, no podemos seguir cayendo en tal bajeza, honestamente se lo digo, no podemos estar cayendo en eso, ya no estamos como para eso, honestamente, honestamente se lo digo. Suscríbase a este canal, manténgase activo a este contenido y recuerde, sea muy cuidadoso cuando usted vea que una cuenta le esté pidiendo dinero por las redes sociales, sea muy cuidadoso y no se deje estafar. Dios le bendiga, Dios le guarde.